Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy se Bebe. Ahora nos acompaña el comediante Rodrigo Vásquez, más conocido como Alto Yoyo, que nos preparó Gintoni. Sublime Sandwich Bar nos da la bienvenida a este nuevo capítulo de Hoy se Bebe, Karina, con... Rodrigo Vásquez, Alto Yoyo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Todos los días endollosos. Rodrigo Vásquez, Alto Yoyo, por si no se escuchó, por si quiero aplausos. ¡Bravo! Gracias por estar hoy con nosotros porque hoy se Bebe tu trago favorito. ¿Cuál es? Qué rico, mi trago favorito, bueno, muchas gracias por invitarme. No, gracias. Y mi trago favorito es un gin tonic. Este sí me gustó, manos a la obra, según Rodrigo, debería ser fácil. Hielo a gusto, ¿cómo se dice? A gusto. Se me cayó un poquito, es que lo veo, me pongo a irritar. ¿Es bueno para el bar? Buenazo. Buenazo. Se ve bueno, pero siento que para el saborcito, a esto le falta algo, sí. Oh, pero mira, oh, que para acá en el jefe. Buena, sublime, palopo. ¿Para qué era entonces? Ponlo en el tuyo, sí. En el chavo. No te calles, gracias. Ponlo en el chavo. Ponlo en el chavo. Mira. Mira, mira. Bueno, le pegó mucho la coctelería, pero... ¿Y se usan eso de limón y pepino? Sí, sí. ¿Y en la sala? Esto lo fueron acá a la casa. Ah, en la sala, sí. Lindo. Ahí está, que se vea. Cacha. Ahora sí, mira, pruébalo. Ahora qué me ocurre, ¿no? Sofisticado, sofisticado. ¿Eh? Hola, guay, rica. Vamos por los gravatos. ¿Pero es que me emociones? No, no, aquí se puede. Me emociones, me emociones. Sí. Ya, Rodrigo. Empecemos con la conversa. ¿Cómo partiste en el stand-up? No, yo partí en Argentina haciendo stand-up porque acá no había stand-up. O sea, estaba el club de la comedia, pero en la tele era así. Ya. ¿Te gustaba el club de la comedia? Sí. ¿Cuál era tu favorito? Más o menos, pero sí. Es que no, sí me gustaba, pero lo mismo. Es que... No me gustaba. Cayeron las críticas. Parece que no me gustaban. No, sí me gustaba. ¿Pero quién? ¿Cuál era tu favorito? No, no sé. No, no puedo decir. No, no puedo decir. No, no puedo decir. Como que fue... Para mí fue como bajando... Ahí me contrataron. Es que ahí me gustaba. Ahí. Cuando estaba ahí. Porque era bueno. No, cuando yo entré, se acabó. Cuando yo entré, se acabó. Pues malo. Ya, ya, ya. No se hagan los chistositos los tres. Queremos saber cómo te hiciste popular en internet. Sí, porque eran unos videos que yo había hecho, pero... Así un año atrás. Y nunca nadie había pescado. Así tenía un like. Mío. Te juro. Como que le gustó este video. De repente un amigo me dice, sube tu canal de videos a Facebook. A Facebook. Y yo, no, me alata. No sé. Y un día lo subí. Y fui a dar una vuelta y volví. Tenía como una cantidad de visitas. ¡Ah, estamos listos! Lo volví. Esta es. ¿Y de ahí agarraste la mano también como para hacer webseries? No, pero ahí era como... Yo había hecho caleta de videos. Nadie me había pescado. Y lo subí todo seguido. Y estuve como... Un año sin hacer ni un video. Ya antes de hace un año. Dando vueltas, dando vueltas. Pero antes de hace un año. Yo no lo había hecho. Y subía, subía, subía. Y ahí pues... Ahora ya no sé qué hacer. Ya no tengo ni una idea. Sí. Hablemos de tu lado doctoral. Cuéntanos lo de la teleserie nueva. Porque... No, está... Estoy en la reina de Franklin. Y trabajo como Franklin vendiendo vinilo. Ese sería mi personaje. ¿Cómo lo preparaste? A ver. Es que también... Fue el estudiante, no tienes el diálogo. Adelante fue el diálogo. Fue el estudiante. No dice nada. No, pero no. Sí, es verdad. 25.000. Eso no me dice. Te juro que me llevan como una lectura de guiones en el canal. Y todo. Van así como con unos abrigos. Como que si estuvieras leyendo una super película. Entonces están todos... Muchos diálogos. Y yo sentado entre medio. Entonces... Pérez Banner hablando mucho en el diálogo. Así de repente salgo yo. ¡Eso! 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 ¡Aquí un vinilo! ¿2.000 o 2.000? Y pasa como Pérez Banner así con Daniel Caíno. Y yo... ¡Hola, vinilo! Ya, pero te veía atrás, te veía atrás. Sí. ¡Ah, buena! El vinilo. El vinilo. Y de repente digo, oye, no es necesario que yo esté acá, ¿verdad? En verdad el director me quiso meter como a la fuerza. Ya. Esforzado el papel. Yo no estaba en el... No estaba en la teleserie. Ya, pero es un personaje que puede causar gracia también. Sí, porque me dijo que puede. Me dijo que... Me dijo que... Me dijo que... Me dijo que... Me iba a llegar a la protagonista. A fin de año... Puede que te haga también de nuevo. Oiga. Pero en un festival. Sí. Quizás cuál. Eso es lo que cuando estoy leyendo la... En la teleserie estoy leyendo que me ponen un poco de texto. Digo... No me ponen texto. Esto es bueno, pero no saben nada. No saben nada. Después. Me estoy callado. No saben nada lo que va a pasar en enero. ¡Vamos! Un vinilo. ¿En enero? ¿En qué festival está en enero? Dijo enero. En el festival que así... ¡Eso! ¡Eso! ¿Y cómo estáis? ¿Estoy feliz? Feliz. Contento. Me encantó. ¿Vais a llevar material nuevo? ¿O ya super probado? No, he probado. Sí. No, material nuevo está ahí. Me muero. Me muero. No, es que tiene que tener toda la seguridad. Entonces yo voy con toda la seguridad, con material probado. Y muy... Es consciente de que soy un invitado del... Como del... Como del... El festival del muero. Yo soy como un invitado de ellos. Un invitado. No. ¿Vais a tirar alguna rutina como relacionada con... Con el festival? No. De repente la hacen... Ah, tengo un chistecito. Para entrar, de entrada, sí. Pero relacionado conmigo y el festival. Ya. ¿Cómo ha estado el muero? ¡Ay! ¿Dónde está la gente? La galería. Ah, yo vengo de allá. Sí. Yo vengo mentira. Nunca había venido en la vida. Ya, pero también también... Me imagino que estáis conscientes también de la vitrina que significa... Sí. Es así, po. Sí, po. Ahí sí, po. Ahí sí que sí. Es así, po. Ahí sí que van a ser sin mamá. Pongámonos a jugar, chiquillos. Hoy toca... Yo nunca, nunca. Esto me encanta porque lo ve mi madre. Perdón. Perdón, mamá. Perdón, mamá. Esa fue grande. ¿Cuántas? Sí. ¿Cuántas? A ver qué. Duro. Ahora mismo. Hace poco. ¿Estamos en esa? Estamos en la misma buena. ¿También está en esa? No, yo tengo una nueva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy con todo, sí. Yo... Oh, que estoy cagando solo. ¿No soy creativo? Ah. Yo nunca, nunca, jamás, nunca... En la vida. En la vida mundial he sido infiel. Uy. Oye, ¿es que mañana hay relaciones pasadas? Sí. ¿Hay sido infiel? En relaciones pasadas, sí. Ajá. No ahora. No ahora. ¿Y tú? ¿Estás comprometido? En relaciones pasadas también. Sí. ¿Estás comprometido con un montón? No. No. Yo nunca, nunca le mandaba a alguien una foto sexy. Es que igual... Yo voy a detener nada... Te inspiramos sexy. Eso. Porque yo mandaba... Dentro de ese juego. Es que esa la voy a... Como que yo creo que ni cagando a alguien lo consideraría sexy. Sí, es que es difícil encontrar el ángulo ahí. Sí, sí, es mala. ¿Pero cómo te la sacáis? ¿Te la sacáis como selfie? ¿Con el espejo así de frente, de espalda, mostrando las nalgas? No sé cómo hacerlo. O así. Así. Directo así. Ya, perdón. Así, directo. Si no, es más fácil. No, pero he tratado... He mandado unas fotos y no son muy sexy, pero he tratado con un harto film. Eso es como desnudo. ¿Pero se te ve la cara? No. No. Esa es una regla. Original. Se ve flaco. Sí. Se ve flaco. Sí. Se ve flaco. Y no se ve la cara en lo principal. Y un blanco y negro. Un blanco y negro. Un blanco y negro. Un blanco y negro. Un blanco y negro y negro. Nunca he hecho eso. Yo lo había hecho. ¿En serio? Lo hiciste hace poco. No creen que no, pero... Un romántico. Qué tierno. Sí, puede pasar la cañita ahí. Sí, qué rico. Estás ahí así. Fue para allá. Y te caes ahí con la cañita ahí. Te anota el número de Bárbara. De acá de la productora que le gusta esa weá. Ah, que claro. La otra persona también tiene que estar con caña. Sí, po. De hecho, pueden salir juntos. Una cita. ¿Una cita? Sí. No, no. Es separado. Porque Bárbara que rotió por otro lado. Ah, ya. Y se juntaron el domingo. Solo el domingo. Una unión de dolor y pena. De dolor y dolor. De dolor, sí. Y eso hace que sea más alegre. Mira Bárbara. La Bárbara, esa cosita. Esa cosita la Bárbara. Está notando. Mmm. Solo diré que todavía no me llamas hipo. Es mi. El último. Yo nunca, nunca he tenido sexo en mis lugares de trabajo. En mi oficina. En algún lugar donde hiciste estándar. Es que no sé cuál es el lugar de trabajo. En algún lugar donde hiciste estándar. Ahí mismo. En el teatro. Ah, claro. En algún camarín. En algún canal de televisión. Ah, claro. En algún camarín. Se pusieron específico también. Si íbamos a estar con esa. ¿Para qué? Se pusieron en el de Arfino. Sí. Sí, pues con ese. Sí. No en Publímetro, por supuesto, nosotros. No. Que acá vamos a tomar. En Publímetro, no. En otros lugares que nos trabajamos. Porque no. No tenía la posibilidad solamente. No. No cambiaron la llave de la... No cambiaron la llave, verdad. Para dónde igual. Una vi de sexo en una cárcel. ¿En una cárcel? Sí. Fui a... ¿Una reclusa? No, estaba haciendo una obra de teatro. Visita dominical. No, estaba haciendo una obra de teatro. Y tuviste sexo en vivo. No, estaba polvoleando con una actriz. Y me dice... ¿Ira a una cárcel de hombres? No, sí. Me dice... ¿Hagámosla acá? Ah, pues que sí, como que lo hicimos en la cárcel. Yo ya. Ya. Sí, feliz. Obvio. Y lo hicimos ahí en la cárcel para decir que lo hicimos en la cárcel. ¿Y ese es el lado más extraño que lo hicimos? Sí, cárcel. ¿No te vas a ir a cárcel donde estaban haciendo? Sí, sí. Súper cárcel. Cácer de... Una cárcel en Chiloé. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Y tú a ver... Sigamos tomando. Oye, nosotros vamos a seguir tomando, pero te vamos a agradecer por haber venido a su último Sandwich Bar, a Hoy se Bebe. Oye, que no. Nos pasaron hasta los... Espero que después de que te vaya bien ahí en... Cuando quieran. Cuando quieran. Que siga viniendo para acá. Te vemos. Cuando seas famoso. Cuando seas famoso. Ya, voy a venir. Mira, apenas seas famoso me vengo para acá. Ya. Ya, al toque. Nos curemos de nuevo. Sí, nos curemos y celebramos. Celebramos, celebramos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando... Sí, sí. Saludos. Saludos por eso. Gracias por haber venido, Rodrigo. Saludos. Saludos. Muchas gracias a ustedes y a todas las redes sociales. He sido el más simpático de los que han venido si vi los videos. Sí, joven. No, no, broma. No, broma. No, broma. Está bueno, de verdad. Ya ven. Ya ven. Ya ven, ya. Yo no le tenía nada de frente. Es bueno, es bueno. Ya ruébalo, ya ruébalo. Está más bueno que... Bueno, qué bueno. No. 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 Gracias por ver el video.